Vamos a hablar ahora de moda, vamos a hablar de sombreros, de tocados, de extravagancias y disparates. ¿Por qué? Porque comenzó Ascot, la carrera más tradicional tal vez del mundo, tiene 305 años de historia y el tema de los sombreros en Ascot se mantuvo porque antiguamente las mujeres no podían estar con la cabeza descubierta delante de la reina de la realeza. Entonces tenían que ir con sombreros y cada vez estos sombreros son más llamativos, más locos, más arriesgados. Cada una compite con la otra para llamar más la atención, para ser fotografiada. Aquí vemos imágenes, comenzó ayer martes y va a continuar hasta el sábado. Ahí tenemos un grupo de amigas que se puso de acuerdo en ir con unos vestidos estampados y los sombreros. La reina, por supuesto, es... Hablando de Golden Age. Sí. 90 años, acabo de cumplir. Que cumplió 90 años este año y que este año Ascot también se viste de fiesta por los 90 años de la reina porque ella va sin faltar ni una sola vez desde el año 1945 a este encuentro. Allí vemos a su nieto Harry. Sácame la cuenta. Entonces va hace 71 años. Es impresionante. Hace 71 años que no falta. Que no falta. Yo creo que Carlos debe estar deseando que ya le deje un poquitito de reinado. Y eso que dicen que ella va a sugerir que sea el nieto, ¿no? Que abdique Carlos. Que abdique Carlos. Allí vemos entonces toda esta locura. Hay detalles. Por ejemplo, estos sombreros tienen que tener una base de por lo menos 10 centímetros. ¿En alto? No, no, no. La base. La base tiene que ser, no puede ser un tocado, una pluma y nada más, ¿no? Claro. Tienen que ser importantes. Hay sombreros, hay pamelas, hay fascinators, tocados. Lo cierto es que cada una muestra año tras año cuánto es capaz de crear con quienes hacen los sombreros, ¿no? ¿Cómo pueden llamar la atención? Muy pintoresco. Gracias, Riquín. Las partes se han mostrado inflexibles y el paro que se inició esta mañana en la línea B de Subtes se mantiene, por lo que llegar al centro hoy fue muy complicado y volver a casa lo será más aún. Estamos llegando a la hora pico, el conflicto está en el mismo lugar. Puertas cerradas, no funciona, una línea que traslada 300.000 personas por día. Es la línea que más pasajeros traslada, la línea B. Así que de ahí, imagínense ustedes las complicaciones que va a traer Sol.